En este vídeo vamos a ver cómo podemos instalar la aplicación Family Link con la que un dispositivo que corresponde a un adulto, que sería este de la izquierda, puede gestionar otro dispositivo, que sería este de la derecha, que correspondería a un menor, incluso pudiéndolo crear una cuenta de Gmail para aquellos casos en que la cuenta va a ser utilizada por un menor. Lo primero que debemos hacer es entrar en Play Store y buscar la aplicación Family Link. Lo primero que debemos ver es que esta aplicación tiene como icono una cometa y si vamos un poco más abajo hay otra que tiene dos cometas. No confundir ambas porque la primera corresponde al adulto, como veis pone para padres y en esta pone para niños y adolescentes. Vamos a instalar la que pone para padres. Durante el proceso de instalación o incluso para crear la cuenta del menor es posible que para que confirme nuestra identidad nos pida datos de una tarjeta. Yo la he introducido y no he tenido ningún cargo. Es una comprobación que hace Google para comprobar que efectivamente la aplicación la está instalando un adulto. Le damos a abrir. Yo ya tengo creada la cuenta y en primer lugar nos da información genérica sobre la aplicación y una vez que introduzco el usuario ya aparecen algunos niños que yo he creado simplemente para poder ver cómo poder utilizar la aplicación. Vamos a crear una cuenta en este otro dispositivo suponiendo que el niño no tiene ninguna de estas cuentas. Bueno, pues le damos al más y le decimos que nuestro hijo no tiene ninguna cuenta. Dice, ¿tu hijo tiene una cuenta en Google? No. Vamos a creársela. Este crea una cuenta en Google. Siguiente. Y vamos a crear la cuenta que se llame, por ejemplo, Pedro López García, por ejemplo. García. Le damos a siguiente. Le decimos que, por ejemplo, el niño nació el 1 de enero del, por ejemplo, 2007. Vale. Sexo sería un niño. Le decimos siguiente. Y nos dice, como sugerencia, Pedro López García 905. O crear la nuestra. Para que nos sea más fácil, vamos a crear una. A ver si... Bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, esta. Pedro López García 905. Voy a apuntarla para que después no se me olvide. Vale. Pues creamos esta. Y de contraseña, por ejemplo, vamos a poner, pues, Pedro punto 1, 2, 3. Confirmamos. Pedro punto 1, 2, 3. Le damos siguiente. Le damos siguiente. Y ahora tenemos que iniciar la del padre. Le damos siguiente. La contraseña. Le damos siguiente. Le damos siguiente. Le damos todos los datos que se acepten. Aceptamos. Aceptamos. Confirmamos. Confirmamos la contraseña. Y ya se ha creado la cuenta. Le decimos siguiente. Y ahora casi hemos terminado. Vamos a conectar el dispositivo de tu hijo. Ya estamos conectados. Le decimos siguiente. Y ahora dice, hay que configurar el teléfono. Para ello comprueba que el dispositivo funcione con Family Link. Entonces vamos aquí a este otro dispositivo. Y vamos a buscar Family Link. Pero para un menor. Lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión en Google Play. Este es un dispositivo que no tiene ninguna cuenta. Entonces vamos a meter la cuenta que hemos creado. Que era Pedro López García 905. Le decimos siguiente. Y ahora la contraseña que hemos puesto es Pedro.123. Siguiente. Le damos la autorización parental. Le decimos la contraseña. Como padre. Le decimos siguiente. Aceptamos. Siguiente. Ahora dice que todavía no está listo. Claro, se tienen que sincronizar. Le decimos siguiente. Está comprobando la información. Comprueba las actualizaciones. Esperamos un poquito. Es un proceso que puede tardar unos minutos. Este va a ser el nombre que le va a dar al dispositivo. Y estas son las aplicaciones. Nos pregunta qué aplicaciones vamos a permitir que pueda utilizar. Si queremos que sea para los juegos que sean para mayores de tres años. O incluso demás. Podemos decir, por ejemplo, que no se instale YouTube. O que no se instale el navegador. En fin, por defecto, ya va a haber bastante más control que antes. En principio vamos a decir que queremos todas. Mira, esto significa que el contenido de las aplicaciones que permite son aquellas que son para mayores de tres años. Perfecto. Le decimos que siguiente. Le decimos que active Family Link. Y se va a activar Family Link. Le decimos que haga copia de seguridad de Google Drive. Que permita localizarlo, hacer búsquedas, enviar datos de diagnóstico, instalar actualizaciones y aplicaciones. Le decimos que aceptar. Esperamos. Y ahora nos dice que tu dispositivo está conectado. Siguiente. Y has terminado. Listo. Lo vamos otra vez. Le decimos aceptar. Lo vamos al del padre. Y en este caso le decimos siguiente. Pues tu dispositivo está conectado. Le decimos de nuevo siguiente. Y como vemos, aquí ya podemos buscar dispositivos. Listo para empezar. Le decimos perfecto. Cerrar. Y como veis, ya tenemos aquí la cuenta de Pedro. Pedro. Tiene instalada una aplicación que es Family Link para niños. Que si la abrimos es muy parecida a la de los padres. Pero en el del padre podemos, por ejemplo, ver cuáles son los tiempos para configurar de pantalla. Podemos ver que los lunes tenga un determinado horario. Los martes tenga otro. El sábado y el domingo que no tenga límite. O, por ejemplo, si queremos que durante la semana se centre en estudiar. Pues le decimos que los lunes no tiene tiempo. Que esté bloqueado. Y también que lo aplique entre semana. Pues todos los días quedan bloqueados. Y ahora el sábado, por ejemplo, pues que tenga dos horas. Vale. Pues perfecto. Le decimos que una hora y media. Que sea el fin de semana. Le decimos guardar. Y ya este dispositivo tendría como límite diario una hora y media en caso de que fuese fin de semana. Por ejemplo, si queremos que para la hora de dormir esté también bloqueado este otro dispositivo. Pues le decimos que la hora de dormir sea, por ejemplo, entre semana. Pues de, por ejemplo, desde las 9 hasta las 7 que esté bloqueado. Perfecto. El viernes también. Y el sábado igual. Incluso si no queremos que no se levante tan temprano. Pues es tan fácil como entrar. Y lo cambiamos. En vez de que sea hasta las 7. El desbloqueo le decimos que sea, por ejemplo, hasta las 9. Para que duerma un poquito más. Perfecto. Y que lo aplique también a todas las noches. Vale. Pues bien. Ya le hemos configurado. Que desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana el dispositivo esté bloqueado. Esto lo podemos cambiar según lo que nosotros veamos. Otra utilidad, por ejemplo, es si queremos tener control de en qué lugar se encuentra este dispositivo. Pues le decimos que la ubicación, pues que se configure y ver la ubicación de tu hijo. Le decimos que se active y ya podríamos ver en qué lugar se encuentra este otro dispositivo. Y como esto, tenemos otras posibilidades, como ver qué aplicaciones se ha instalado, qué tiempo ha dedicado a instalárselo. Pues todavía, claro, no tiene tiempo porque esta tablet no se ha llegado a utilizar. Y ya en el momento que empezáramos a utilizar esta tablet quedaría registrado en este otro dispositivo del padre. Vamos a decirle que en este dispositivo está instalado. Que la cuenta que ha utilizado es la de Pedro. Y aquí Pedro puede ver que ahora mismo está desbloqueado, que tiene de límite 1 hora 30, que es lo que le hemos fijado. Que la hora de dormir es desde las 21 hasta las 9. Y algunos ajustes más. Bueno, pues ya tenemos los dispositivos perfectamente configurados. Espero que les haya servido de ayuda. Muchas gracias.